buenas tardes maría margarita qué te parece todo esto que está pasando que sientes que como lo ves que opinas buenas tardes patria aquí va mi opinión una vez más el partido popular demuestra que son las personas más cínica y más traidoras que hay una vez más demuestra que ellos como partido deben de desaparecer toda la organización del partido debe de desaparecer es un partido que lo único que ha hecho es perjudicar no a vos solamente sino a españa porque tanto la complicidad que tiene sus medios de comunicación junto con el partido es decir los dirigentes en general son los que han provocado que hoy vos no esté en plenitud de lo que debe estar y de lo que necesita españa para poder vivir para salir adelante independientemente del socialismo que yo tú sabes que yo a ellos ya no los cuento pero que estamos en la tesitura de un desgobierno como el que tenemos es por culpa de ellos pero no de ahora el partido popular viene formulando la traición españa desde los tiempos de los tiempos como decimos desde matusalén y mira que de eso ha pasado mucho han pasado siglos es que como se puede tener la cara tan dura como se puede tener el desprestigio tan grande la poca vergüenza de culpar a box de todo lo que está pasando y sobre todo en materia de lo que ya abascal ha explicado con muchísima tranquilidad por activa y por pasiva de que él parece totalmente que abascal que por el que está en el gobierno que ha implantado todas las leyes subversivas y distorsionada esta que han hecho el socialismo parece que voy que tiene culpable parece que voy que está en el gobierno porque es que no entiendo cómo son capaces culpar a vos del problema de los homosexuales del problema del género de la muerte de hombres y mujeres y echarle la culpa a los hombres una cosa que ellos son los que han hecho esas leyes no ha sido vos porque vos no está en el gobierno y vos es culpable de todo y lo que más duele de todo esto es que haya un por ciento de la población que se cree semejante mentira que no son capaces de abrir los ojos que no son capaces de meterse en la cabeza todos los engaños y todas las mentiras que le están comiendo el coco en la cabeza patria 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 Que está en Madrid, me la había bajado y todo aquí en el móvil y en mi tablet. Porque es que los argumentos que daba me parecían que tenían lógica. Pero qué decepción me he llevado. Sabía que era un pepero, en esto no estaba engañada. Pero qué decepción me he llevado. Estoy como tú. Les voy quitando las caretas a cada uno de estos periodistas. Les voy quitando la careta. Porque lo que no se puede decir es engañar a la gente, echándole la culpa a Vox de todo cuanto ha sucedido. Vox ha tenido su fallo, entre tú y yo. Porque es que no tenía que haberle dado jamás, jamás, a Juanma Moreno la posibilidad de que estuviera ahí el PP frente a Andalucía. No tenía que haberse lo dado. Otro fallo más que nosotros, poco a poco, Vox junto con todos los votantes suyos, iremos, iremos, como se dice, iremos haciendo las cosas bien. Porque sé que Vox va a rectificar todas estas meteduras de patas que hemos hecho. Y estas combinaciones de PP-Vox en las distintas provincias, al final yo creo que no da la talla. No, porque siempre salimos perjudicados nosotros. Y ellos para quitarse el barro de encima del PP, nos culpan a nosotros de todo. Porque ellos no tienen pantalones suficientes para tomar leyes que sean a favor de los españoles. A ellos lo único que les interesa es trincar dinero para estar en el poder, cagarse de miedo como se cagan y aplaudir a los socialistas, porque ellos piensan como los socialistas. A ellos, los socialistas y el PP, a trincar dinero. La solapita del sellito de la agente 2030, eso que ellos quieren montar aquí en España, y ya está. Estar cubriéndose con la élite europea, por un lado, y con los torturadores, más besadores y dictadores del latinoamericano, por otro. A ellos España no les interesa. A ellos como vivan los españoles no les interesa. Y vuelvo y te repito, no sé cómo hay españoles que no acaban de entender, de comprender, de ver, porque hay que tener ojos en la cara para no darse cuenta. Para no darse cuenta de lo que están haciendo, de lo que está pasando, de lo que llevan haciendo el PP durante tantos años. No lo comprendo. No lo entiendo. Porque de paguita y subvención no se puede vivir toda la vida. Se tiene que vivir del sacrificio de lo que tú quieras echar para adelante. Del sacrificio en unión con los demás. Y esto de que Juanma Moreno está en una cofradía, es que es de pena. Pero bueno, ¿qué se va a esperar de lo que hay aquí, patria, entre tú y yo, del episcopado que hay aquí en España? Es que hay que pensárselo, de verdad. Lo que pasa es que tú, como yo, creemos en Dios nuestro Señor, en Jesucristo. Y ellos, lo del episcopado de España, no son Dios. Son hombres que están puestos ahí para regir, que han estudiado. Pero el sentimiento que yo veo, de verdad, del Señor, de las ideas del Señor, creo que aquí ha flaqueado un poco. Porque un tío como Juanma Moreno no debería estar, a que no sea nada más que recogiendo la basura, en todo caso. La basura, en todo caso, de las iglesias. Porque este tío, de las cosas que hablas y dices, no demuestra que sea un católico, por favor. Es que los peperos que sean votantes y que vayan a misa y sean capaces de apoyar al PP, es que se lo tienen que hacer mirar. Porque no se concibe, no se entiende. Cuando Jesucristo estuvo siempre con los más humildes, apoyó a los más humildes, todos sus milagros los hizo entre los más humildes. Y lo único que supo darle fueron lecciones, lecciones de amor entre uno y otro. Lecciones de cómo deberíamos de vivir. Que por encima de todo, había que amar a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, y sobre todo, amarnos los unos a los otros. Y aquí en España no está haciendo eso. Aquí cada vez hay más desunión. Aquí cada vez hay más miseria. Aquí cada vez los partidos van robando más. Para vivir ellos. La élite. Y tanto los votantes del PP, como del socialismo, como de Vox, como de quien sea, vivimos mal. Y no son capaces la gente de abrir los ojos para ver estas cosas. Es que hay que hacérselo mirar. Hay que hacérselo mirar. De verdad. De verdad. Los periodistas estos, por favor, yo debería, de verdad, que... Deberían de coger un tren y irse... Para Anacomambuco, si quieren. Pero que se vayan. Que estos no están defendiendo España. Estos no están defendiendo España. Esto están hundiendo España. Pero cada día, cada hora, cada segundo de su vida la están hundiendo. Y otra cosa, patria. Otra cosa. Yo, sinceramente... Que estemos pagando... La televisión pública. La televisión española. Cuando la televisión española está hablando constantemente en contra de España. Admitiendo apoyar... A los presidentes, al primer presidente de turno que venga, que va desfalcando, robándonos a nosotros ideas para que ellos vivan. Es que yo, de verdad, que es la locura. Es la locura. Un medio que lo está pagando entre todo el mundo. Y que nosotros tengamos que soportar esto. Es que es de escándalo. Es... Es sinvergüenza... Sinvergüenza... Todo lo que está pasando. Yo pienso que ya esto es casi como una dictadura, patria. No me cabe la menor duda. Y cuatro años más. Se ponga Feijó. O se ponga Sánchez. Es dictadura. Porque Feijó y Sánchez piensan exactamente igual. Yo casi no veo diferencia ninguna. Diferencia ninguna. Diferencia ninguna. Por eso fue que ayer, cuando tú estabas explicando los acuerdos más o menos, para que pudiera salir uno u otro, porque el problema era echar a Sánchez, por eso te dije, estoy rebotada. Que yo no quisiera que Vox apoyara al PP. Pero claro, después, cuando te escuché mejor, que lo explicaste, fue cuando entré en razón y dije, tiene razón. Tiene razón lo que está planteando. Porque el problema es Sara Chance. Porque si ponemos a Sánchez con toda la coalición que viene atrás, estamos perdidos. Estamos perdidos. Tú sabes que yo te he dicho que yo no soy monárquica. Pero tampoco pienso que hay que faltarle respeto al rey. Y que reconozco que tanto Juan Carlos como Felipe están haciendo una labor grandiosa. Porque si no, ya estuviéramos más hundidos todavía. Estuviéramos desaparecidos. España como tal. La unidad esta que hay todavía, la poca que queda, es gracias al establecimiento de la monarquía española que hay. Y que la gente habla de Juan Carlos lo que quieran. Lo que quieran de su vida privada. Que ha salido a la luz todo. Pero gracias a Juan Carlos hay muchas cosas que internacionalmente Felipe no va a poder ni hacer. Porque este hombre, Juan Carlos, hizo muchas, pero muchas cosas por España. Muchas. Y yo sé que eso le duele muchísimo a los socialistas y a los peperos. Entonces, no entiendo que quieran acabar. No entiendo que quieran acabar con la monarquía en este sentido. No lo entiendo. No lo entiendo. Porque la monarquía aquí es muy representativa. Y si muchas cosas no se han hecho es porque yo he estado ahí. Así que, todo lo que te he dicho es lo que pienso, patria. Y me duele tanto, tanto, ver cómo se destruye un pueblo como España. Porque la gente en política no quiere saber nada. Y en eso nos va la vida a nosotros. A los que estamos, llevamos 25 años como llevo yo aquí. Y a los que son innatos, oriundos de aquí como tú. Es que nos tiene que doler. Nos tiene que doler y mucho. Porque no es normal. No está bien. Una nación española que llevó la libertad a muchos pueblos. Una nación española que integró a muchos pueblos en el mundo. Que fue baluarte de la civilización en todo el mundo. Y que después de tantos siglos de enseñar al mundo entero cómo se debe vivir. De enseñarnos de cómo podemos luchar en la vida. Desde Isabel la Católica que fue grandísima. Y vernos ahora en estos tiempos que han pasado siglos. Y ver que España se está hundiendo en el sumidero. Eso da mucha pena. Muchísima. Muchísima, ¿eh? Y no hay razón ninguna para esto. Sigue hablando de Franco, por favor. Porque Franco lo que hay que no es olvidarlo, sino estudiarlo. Y no hay razón. Y no hay razón. Y no hay razón. Así que sinza. Gracias por ver el video.